Desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcafarrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, dos mil trescientos setenta y dos norte en Culiacán. Reserva al seis seis siete uno cuarenta y seis sesenta y seis veintidós. Aquí estamos ya de regreso. Estamos en la mesa de análisis de línea directa. Primera emisión de este miércoles cinco de junio. Y saludamos aquí a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros. Buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta El Chapote, Sinaloa, municipio, Víctor. Ah, sí. Ese sí no me la sabía. El Chapote. Es un pueblito pequeño. Municipio de Sinaloa. De Sinaloa, sí. Muy bien. Ahí estamos. Saludos, por supuesto, a todo el municipio de Sinaloa. Y aquí estamos con Juan Nordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. La mesa, amigos de la producción. Y hello, estima audiencia que nos escuchan hoy. Hoy miércoles, un día sin embargo, un día X. Y quiero mandar un saludo rápido. Hoy Citlali nos dijo que nos mandaba saludos. Mi hater número uno, Ramón Efren. Hay un conductor de Uber, dice que es mi hater número uno y que manda muchos saludos y que le gusta mucho pelearse conmigo. Así que le mandamos saludos a Ramón Efren. Y qué bueno que tenemos haters. Me gustan los haters. A ti, a mí no. A mí sí, son más fieles que los fans. Eso sí. Saludos a los haters. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, compañero Víctor Torres, amigos de la mesa, Juan, Jesús, muchachos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, de nuestras fronteras, amigo, que ahí está la gente. No temía delante. A muy a prisa. Bien, saludos para todos. Por supuesto, claro, y muy agradecidos por el más hallacito, paisanos que están incluso en otros países que siguen línea directa y también la mesa de análisis. Bueno, pues llegamos ahora a la etapa, Jesús, Juan, Armando, del cómputo final. Viene la parte cuchicuchi. La hora chingüengüenchona. ¿Por qué? Porque viene el cómputo distrital y ¿a qué va todo esto? Bueno, voy a platicar un poquito del procedimiento. Mandan los paquetes electorales, esos paquetes electorales llevan una acta, la del PREP, afuera del paquete. En algunas ocasiones, esos paquetes, por alguna cuestión, no llevan el acta de PREP. O está manchada o está ilegible, ¿no? Entonces, esos paquetes no se contabilizan. Justo lo que platicabas ayer en el municipio de Nabolato, por ejemplo. Entonces, el PREP llega hasta un punto, 95, 84%, 89%. Es decir, la gran mayoría se contabilizan, pero hay unas que no. No quiere decir que esos votos no cuenten o no importen, por supuesto. Hoy es el día en que se abren esos paquetes electorales para acotejar cómo están las actas que están adentro del paquete electoral respecto a las que estaban afuera. Va a haber inconsistencias. Dice, por ejemplo, en el ámbito federal, Verónica Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, que hoy es el día en donde el PRD salve el registro. ¿Por qué? Porque ellos cuentan que al momento de abrir esos paquetes electorales, habrá el número de votos suficientes para que el PRD alcance el 3%, por ejemplo, la votación nacional. Eso se replica también en los consejos municipales y en los consejos distritales. Por eso, no nos puede sorprender que el día de hoy algunas tendencias puedan cambiar, sobre todo las que están muy cerradas, ¿no? Dependiendo el número de paquetes electorales que hubieran tenido inconsistencias y lo más importante, dependiendo también de cómo se pongan de trucha ahí en el conteo que se va a dar el día de hoy, el día chingüengüinchón, como comentan. Sí, la fecha importante inicia hoy, que puede durar dos o tres días para la entrega de constancias. En algunos casos, quizás hoy mismo, ¿verdad? Si terminan y no es sin problema, pueden entregar ya constancias de mayoría, Juan. Sí, bueno, hoy inician los cómputos digitales, bien lo dicen. Se empieza contando, viendo inconsistencias, habrán casillas o no, o paquetes electorales, no sé en qué casillas. Primero la presidencia de la República, así comienzan. Se cuenta todo lo que se tenga que contar de la presidencia de la República, hasta donde puedan y terminen. Después, en orden de importancia, entrarán el recuento de diputados. Creo que ahí es donde más se van a tardar, en la parte de contar los votos para diputados. Es ahí donde se ponen plurinominales, registro o no registro. En algunos estados, algunos partidos locales podrán o no conservar registros. Eso ya hacen las juntas locales. Y el tercero son los senadores, ¿no? Ese es el orden de prelación de cómo se van a ir contando. Por ahí ahorita, Víctor, te pasé una página, no sé si la podemos poner, donde pueden ir viendo. Esos son los cómputos digitales. Sí, ahí sí, ahí sí ya esos son, ahora sí ya, checados, confirmados, requete confirmados. No lo vamos a publicar porque apenas va empezando. No, no, la página porque la pueden ir checando. Sí, pero vamos a, puede confundir, porque por ahí los porcentajes no están como terminó el prep. Sí, pero bueno, ahí busquen en Google, ahí donde pueden seguir, hay una página donde pueden seguir los cómputos digitales. Cómputos 2024.ine.mx. Sí, oye, y tiene razón, Víctor, lo que vean ahorita no tiene nada que ver con el prep ni cómo van a terminar, ¿no? Ahorita puede, por ejemplo, Xochitl puede empezar mil a uno y eso no significa nada, ¿no? Solamente es cómo van capturando. Cómo van capturando. Cómo van capturando. Y ahorita, al ratito, les voy a decir quién ya ganó, sin contar un solo voto de la oposición, quién ya ganó, completito. Ya ahorita les voy a decir quién ganó y no perdió y van a quedarse con lo que ellos tenían antes de empezar a contar un solo voto. Les voy a decir quién ganó. Misterio, misterio. Bueno, Armando, vamos contigo. Pues mientras Juan dice quién ganó, yo les voy a decir quién perdió. Ándale. Pues yo creo que... A ver, dinos quién perdió. Pues el PRD, Víctor, el PRD. No, hombre. Sí, el PRD. ¿El registro ya? Podría confirmarlo. Pues está con un piecito afuera prácticamente. El PRD, el partido, el gran partido en el que fue fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato presidencial y también uno de los partidos impulsores del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien con esa sigla fue, era regente en aquel tiempo, jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue candidato presidencial también por el PRD. Sin embargo, le tocó darle la estocada, que qué curiosa es la vida de la política, ¿no? Al propio Andrés Manuel López Obrador, porque prácticamente él es el artífice de todo esto, creador de Morena, y pues prácticamente le vació las alforjas, el inventario político al PRD para llevárselo a Morena. Y ahí tenemos ahora al PRD, pues con un pie prácticamente fuera del escenario político nacional. Faltan, por supuesto, todavía la confirmación de los números, la revisión exacta de las votaciones, pero al parecer el PRD podría, ese sol azteca, dejar de brillar en el escenario político nacional. Bueno, desde hace rato ya dejó de brillar. Estaba en terapia intensiva, Víctor, en el INE, ahorita, si le llamaríamos hospital al INE político, pues ahí está en terapia intensiva el PRD, tratando de sobrevivir a este terrible accidente, le vamos a llamar este tsunami, que sufrió en este proceso electoral del 2 de junio. Ahí está el escenario, y yo creo que sí sería, hasta este momento, presuntamente el gran perdedor en estas elecciones. Sí, porque perdería el registro. Sí, era bárbaro, ya como bien comentas, ya hace tiempo que ese sol no alusaba, ¿no? Estaba medio equipsado. Muy, entonces, pero bueno, ¿sabes qué otra cosa es importante? La distribución de las candidaturas, o más bien de las diputaciones plurinominales, viene también de este recuento, de este cuento, estos votos que se van a contar de manera fehaciente, para saber en qué cantidad los ciudadanos dejaron la proporción de la representación política en las cámaras, de senadores, de diputados, y pongo aparte, porque además esto lo hace el órgano local, el Congreso local, Víctor y los ayuntamientos, ¿no? ¿Cuántos regidores le tocan a cada partido político? Eso se determina en el transcurso de estos días. El día domingo se estarían entregando, ya nos había comentado el consejero presidente, la asignación de las diputaciones plurinominales. Y ahí hay un tema muy interesante, porque existe en la ley una figura que evita que aun cuando tengas muchísimos votos, quede sobre representado en la Cámara de Diputados. Es decir, ¿cuántos se van a asignar a la oposición? Estará en función de cuántos tuvo el partido mayoritario, por supuesto, de esos 16, estoy hablando del caso de Sinaloa, de esos 16 curules que se van a repartir para la vía de la representación proporcional, se estaría viendo el tema de votos. Ya se está analizando por los equipos jurídicos, cómo va a quedar ese asunto del Partido Verde y el Partido del Movimiento Regeneración Nacional, porque fueron juntos en seis distritos locales, pero el Partido Verde no agarró prácticamente ni un voto, en esos también ganó Morena. Entonces, ahí viene la discusión y ahí se van a poner de acuerdo. Si no lo resuelven en el órgano y no lo resuelven en el tribunal local, Sala de Guadalajara y como habíamos comentado, se puede ir hasta la máxima tribuna. Sí, la última instancia. Bien, vamos contigo. Nada más permíteme, Juan, perdón. Nos están reportando de nuevo, es un accidente múltiple el que ocurrió en el paso inferior vehicular de Cusco, en Culiacán, en Pedro Infante y Arjona. Son varios vehículos. Está muy afectada la circulación ahí en Pedro Infante hacia el Cusco, hacia la UCE, vamos, para aquellos que están circulando por ahí. Es este accidente que nos están reportando. Ya varias personas están en ese sector de la ciudad de Culiacán. Esperemos que no sea de mayores consecuencias. No hemos podido llegar, línea directa está tratando de llegar al lugar. Vamos a ver si nuestro compañero Jesús Verdugo logra acercarse ahí para hacer un reporte y verificar, sobre todo, pues, que no haya consecuencias mayores. Bien, volvemos contigo, Juan. Sí, mientras hoy muchos ciudadanos van a estar pendientes, miles, cientos de miles, tal vez millones, pendientes del recuento para ver cómo quedan conformadas las cámaras, sobre todo. Ya la presidencia yo creo que está muy complicado que haya cambios importantes. Sí puede haber muchos cambios o algunos cambios en las diputaciones y senadorías. Uno, dos, tres, cuatro pueden mover mucho el escenario. Y eso es lo que yo creo que va a llevarse la mayor carga de atención en estos momentos. Pero los que ya ganaron, y no importa cómo queden, son los dirigentes de los partidos. A ver, lo voy a poner en la mesa. Hoy se deciden muchas cosas, pero los que no perdieron, y ténganlo con toda certeza, aplanadoras, tsunami, como le llamen, los únicos que no perdieron en esta elección son las dirigencias de los partidos nacionales y locales, ¿no? Ellos siguen dirigentes, no perdieron su trabajo, no renunciaron, no se alejaron y se van a ir plurinominales. Ellos ya ganaron sin importar qué veamos hoy. No hay tsunami, no hay medallista olímpico que los pueda levantar de ahí, grúa, montacarga o lo que sea. En verdad, o sea, no hay quienes lo pueden... Ellos ya estaban blindados. Pero más allá de todo. Y ellos van a ganar en este conteo, por eso les voy a decir quién va a ganar. Ellos, ellos van a ganar inequívocamente. ¿Por qué? Porque no, en verdad, ahora sí como dice el presidente, ni una, ¿cómo es? Ni una, ni una pluma le movieron a su gallo. Pero nada, la derrota jamás será para las dirigencias de los partidos porque ellos tienen todo. Y es una tristeza que los que hoy estén preocupados sean los ciudadanos, los que se la partieron en las urnas, los que piden y ven y quieren una oposición diferente. Ellos sí son los que van a estar preocupados. Los líderes de los partidos, ¿qué les importa si les meten una gueliza todavía peor en estos recuentos? Ellos van a seguir en sus cargos y con sus pluris, ¿no? Eso es, Armando. Bueno, mucha gente está en espera de la revisión de estos 300 consejos digitales donde se van a revisar las actas para la elección presidencial. Y eso hay que decirlo. Prácticamente es una revisión rutinaria. No va a variar para nada, por supuesto, el destino de esta elección. Claudia Sheinbaum ya fue electa. Es demasiado contundente el triunfo, demasiada la diferencia como para que se pudiera mover. No es presidente electa todavía. Bueno, pido una... Virtual. Virtual, sí. Virtual, sí. Me faltó esa palabra. Virtual, candidata. Bueno, ya fue, al parecer, electa. Y ahí está. Donde sí podría ponerse interesante, y lo comentó Juan muy bien ahorita, coincido con Juan. Es la revisión para las diputaciones federales y Senado. Ahí sí podría moverse. ¿Por qué? Porque con dos, tres o cuatro... Curules y escaños. Curules y escaños. Que haya variación a favor de algunos partidos de posición, pues ya cambiaría lo que se busca, que es la mayoría absoluta por parte de Morena en los congresos. Entonces, ahí sí va a estar muy interesante la forma en que se mueven los números. ¿Por qué? Porque ahí está, ahí va a estar el verdadero contrapeso, el posible verdadero contrapeso, si es que Morena no mantiene esos números y logra, como se ha especulado ya, tener la mayoría absoluta en el Congreso federal. Entonces, ahí sí, con esta revisión habría que estar muy atentos a ver si se mueven los números y las estadísticas cambian. Pero bueno, eso habría que esperar hasta el domingo, yo creo que cuando se oficializa ya lo que fue el verdadero resultado. Sí, ya al INE, Jesús aclaró que no hubo inconsistencias en el PREP, que no hay inconsistencias. Pero a quienes preguntan, ¿cómo puede interpretar el pueblo de México, sobre todo los ciudadanos que fueron a votar, que son los que están, digamos, esperando que esto se defina ya de una vez por todas? ¿Cómo puede interpretar que Xochitl, que ya había reconocido su derrota, ahora esté anunciando que va a impugnar el resultado? Yo en lo particular digo, está en su derecho de hacerlo. Me parece que en principio fue un acto de madurez, es decir, no me favorecen los resultados. Le habló a Claudia Sheinbaum, me gusta eso, que un político que pierde tenga el valor para reconocer su derrota. Y está pronto. Y rápido en la misma noche hablarle a Claudia Sheinbaum y decirle, Claudia lo dijo, ¿no? Bueno, pero está en su derecho de hacerlo, de que se aclaren los resultados. Creo que a Morena también le conviene que esto se aclare. Y además puede sacar más votos, ¿eh? Bueno, como sea. En esa revisión de las actas se puede convertir incluso en una diferencia mayor. Como sea, pero que no quede duda del resultado. Y yo creo que la duda no la metieron los candidatos, la metieron los partidos políticos que se van a declararse ganadores, o sea, con absoluta irresponsabilidad, todos, ¿no? A decirse ganadores de un proceso que ni siquiera tenía datos de ningún sentido. Y que sus encuestas, estudios de opinión, pues estaban más chuecas que no sé cómo. Entonces, creo que eso es lo que le metió ruido a la elección. Pero mira, no hay manera. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de muchos millones de votos. Xochitl entiende que perdió la elección. Pero lo que quiere es este conteo que creo que va al 60%, ¿no? De los paquetes. Bueno, con Andrés Manuel me parece que fueron el 75 o el 80. Entonces, fueron más. Y lo que termina pasando es que cuando revisas y compulsas esas actas, a veces el segundo lugar no se acerca al primero. A lo mejor hasta se aleja. ¿Por qué? Pues está revisando ya los votos en cada una de las casillas. Lo que están viendo es cómo va a conformarse la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Creo que ahí está el punto. La Presidencia de la República, pues ya quedó por demás descontado que la diferencia es abismal. Ahora, hay muchos que van a quedar en esta... Dado estos conteos, que van a quedar en la línea. Por ejemplo, en esta circunscripción, la circunscripción número uno, donde el PRI postuló a dos sinaloenses, Mario Zamora, ese prácticamente ya la agarró. Entonces, está muy, 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 muy claro que puede ser diputado federal. El que no está tan claro y está a expectativas de lo que digan estos conteos, es el número cinco de la lista preliminar de esta circunscripción, que es Héctor Melesio Cuen, quien era dirigente del partido sinaloense, renuncia para hacerse de militante priista, y hoy está en espera de esta lista a ver qué sucede. ¿Qué pasó con el revolucionario institucional en esa circunscripción? Juan se cayó la votación en un punto donde generalmente le caían buenos votos, que era en Jalisco, en Sonora también, y en Sinaloa, por supuesto. Entonces, ahí las cosas están un tanto complicadas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y eso sí, coincido plenamente con Juan, en que los dirigentes del partido, ellos sí, haciendo alusión a una frase ya típica, son pluris y a gusto. Vamos a la pausa. Y dirigentes, aparte. No, ni siquiera eso perdieron. ¿Dirigentes de qué? De los partidos. De los partidos. Ni siquiera eso. De lo que queda de los partidos. Pues mira, revise el presupuesto del PRI. Para ellos, uf. Revise el presupuesto del PAN. Y del PRI. Y del PRI, sí, del PRI. Eso es lo que queda, no es para que te des una idea de cuánto estamos hablando. Y es para ello nada. Bueno, en base al padrón que tenía, a la militancia, pero sí, pero se reduce. En votos, hombre. Sí, revisa nada más lo que administran. Sí, por eso se pelean tanto por el hueso partidista. Bueno, vamos a la pausa en radio, nos quedamos en redes sociales, estamos en la mesa de análisis. Inicia hoy el cómputo final de las elecciones. Ya comentábamos, no vamos a poner en pantalla la página de lo que son los cómputos distritales, donde ya están revisando las actas capturadas y están subiendo como, vamos a ver, casi casi como el PREP de nuevo. Pero estos ya son resultados oficiales de las elecciones federales, ya revisados, cotejadas las actas. Si lo quieren ir viendo, es cómputos 2024, sí, cómputos 2024.ine.mx para que lo vayan. Si ustedes lo quieren ir viendo, no lo mostramos en pantalla para no confundir a la audiencia, porque apenas está arrancando esto a nivel nacional. Vamos a la pausa y regresamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toros. Bien, estamos contigo Juan. ¿Cómo ves el escenario? A ver, yo decía que lo que queda, a ver, el PAN tuvo más votos que en el 2018, esto le va a implicar más recursos al PAN. Más recursos al PAN. Para la burocracia partidista. Sí, por eso le digo, no hay tsunami, no hay olas, no hay aplanadoras que muevan a esa nata de burócratas partidistas. Ellos no pierden, a mí me gusta mucho aclarar esto, cuando dicen perdimos, mienten. Los tres de la alianza de la nacional, ¿entran? No sé si perderé, porque el PAN no le pongo mucha atención. El PRI y el PAN sí, esos sí van amarrados, locales y nacionales. Ellos no pierden, ellos son inamovibles, cuando dicen perdimos, mienten, ganaron, ellos ganaron y se van a subir. En estos conteos, suban o bajan los votos, es para ellos intrascendente. Ellos ganaron dinero, espacios y poder. Qué chulada de democracia, donde los perdedores se hacen más poderosos. Así es, Armando. Y van a tener un poder bastante relevante en los próximos congresos, en el Senado, por los que van a tener líderes. ¿Por qué? Porque va a ser un voto muy importante y van a ser, según yo, los negociadores de los grandes temas. Entonces va a recaer en ellos esa responsabilidad y eso le da un valor, un plus extra, políticamente hablando, en materia de participación en los congresos. ¿Por qué? Porque van a estar en las cúpulas de las negociaciones de los grandes temas, de las reformas constitucionales que López Obrador y Claudia Sheinbaum seguramente tienen en mente promover y llevar a cabo. Entonces ahí, por ejemplo, Alito, Marco Cortés y Mandio Fabio, toda esa nata política vieja de antaño que está ahí. Bueno, ahí van a estar y con un poder importante porque, bueno, van a estar en la oposición, supuestamente. Pero yo creo que dispuestos de alguna manera a negociar, a entrar en la conciliación y van a decir, como lo han dicho otros, lo hice por México porque miré como una alternativa viable para el desarrollo y seguir transitando por el camino de la democracia. Ya le conocemos el rollo, pero sí, su voto va a valer muchísimo más que muchos colegas de ellos ahí en el Senado. ¿Por qué? Porque va a ser el voto que va a ser la diferencia en cuanto a mayorías se refiere. Así es. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que en el próximo proceso electoral del 2027 ahí van a andar rondando los mismos, ¿no? Estos que ya han sido, pues digamos, calificados en la urna para ponerlo con una palabra más tranquila y ahí van a andar. Otra vez buscando. Y van a aventarse el rollo de vengan ciudadanos a participar, vengan a ser parte de este partido que le está abriendo la puerta a los ciudadanos y otra vez va a pasar lo mismo. Van a mandar a los ciudadanos por delante para que hagan el esfuerzo, para que van y consigan los votos. Los grandes electorales. Pero al final de cuentas ellos van a estar ahí cosechando las plurinominales en esos espacios que son de ellos nada más para ellos. Entonces vamos a ver quién le sigue la cantaleta en el 2027 de seguirles creyendo porque al final de cuentas, es más, esto ya lo hemos comentado desde el principio del proceso electoral, se veía difícil para el frente opositor. Siempre estuvo difícil, siempre fue cuesta arriba, pero al menos pensamos que ciertamente le iban a dar espacios de verdadera representación política a los ciudadanos y no, quedó para los de siempre. Hablábamos con Sergio Torres hace un momento, Movimiento Ciudadano sí, fíjate que en el caso, ponemos en Sinaloa, no he visto el panorama nacional, abrieron espacios a ciudadanos que nunca habían participado incluso como... Pero él va a ir a plurinominales, él es plurinominales, él está un poco pierde, sí, pero estábamos, ahorita regresamos al tema de los plurinominales. No, hoy está un poco pierde, a ver, los Movimiento Ciudadano sí le dijeron espacios a los ciudadanos, ¿para qué? ¿para perder? ¿pero ver las plurinominales? No, pero ganaron la presidencia municipal de Lota, ¿sí? Pero, a ver, es que yo no, a mí no me gustan las asesoridades. Si no le quieres ver méritos a la radio, pues no se lo va a hacer. No, no, a ver, ¿ve la lista de los senadores? Ahí vamos, eso sí, de acuerdo. Sí, o los diputados. Está hablando de la participación de Ciudadanos. Aquí estamos de regreso, bueno, estábamos acá en una discusión de los pluris ya, todos estamos de acuerdo, son unos gandallas los dirigentes de los partidos políticos, desde un principio se blindaron, ahí andaban con sus discursos de patriotas y todo, los crees, por el país y todo, ¿no? Pero la vergüenza más grande es que ni siquiera renuncian a la dirigencia, ese es un insulto para todos aquellos ciudadanos que se animaron a participar en esta elección a través de la oposición. El insulto más grande, no, las pluris obviamente es el más grande, pero el insulto más grande es que todavía ni siquiera tienen el valor moral, civil y político de renunciar. Renunciamos porque queremos que la vida política nos necesita para el reconteo, son una ula de payasos en verdad, los locales y los nacionales igualitos. Y ahorita volviendo al tema de los recuentos de la impugnación, yo estoy de acuerdo porque las grandes reformas electorales que hemos tenido es después de cada elección cuando los perdedores dicen esto, esto, esto no me gustó, esto creo que termina siendo lo que la elección se manchó. Tenemos estos recuentos gracias a que el 2006 André Mario López Obrador impugnó la elección y no le gustó, entonces ahora ya se pueden recontar los votos. El tema del 2012 cuando pierde también André Mario López Obrador que pide la parte de fiscalización de recursos también cambió. Entonces lo de Xochitl, más allá de querer voltearla, es cambiar las reglas del juego cuando ven que están cargadas. Creo que en ese sentido es sano la impugnación de Xochitl, ella misma lo dijo, no es tanto para ver si se gana o no, sino cambiar las condiciones de la elección cuando se cargan de un lado u otro y en eso sí creo que sea sana esa impugnación. Aquí el ingeniero Jorge Orduño nos envía, nos reenvía un, es un tuit al parecer, de Ciro Murayama que ha estado muy activo en esto. Exconsejero del INE. Exconsejero, exconsejero que además tiene una gran experiencia en este tema. Conoce el tema. Y dice, Morena y Aliados obtuvieron 54% del voto ciudadano en la Cámara de Diputados. Pero dice, ayer la secretaria de Gobernación dijo que tendrán el 73% de la Cámara, 365 diputados. Y luego dice, la Constitución, artículo 54, indica que el límite de sobre representación es 8%. Bueno, ahí va a estar, ahí está de hecho la discusión. Eso mismo puede pasar en los estados. Eso puede pasar en los estados, efectivamente. Ahí está la discusión, ahí va a estar tanto en lo federal, como bien lo dice Jesús, en lo local. Armando. Mira, ahorita que estaba comentando sobre los personajes que se agandallan las plurias y que han estado permanentemente presentes en los escenarios políticos en los últimos 30 años, pues ahí están siempre ellos sobreviviendo a todo tipo de acontecimientos, derrotas grandes de los partidos. Pero si nos vamos a los personajes, esos personajes son los mismos que se van reciclando, están en una especie de tombola dando vueltas, están arriba rebotando. Porque mira, si nos vamos a los partidos que han perdido, por ejemplo, el registro, en los últimos 30 años, al menos 25 partidos han perdido su registro. Y rápidamente, si me aguantan, se los leo rápidamente, cuáles son los partidos. El último que perdó en 2021 fue Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. En el 2018, Encuentro Social, Nueva Alianza. Partido, luego, en el 2016, Partido Humanista. En el 2009, Partido Social Demócrata. En el 2003, Fuerza Ciudadana, Partido Liberal Mexicano. Antes Liberal Progresista, también había sido. Partido México Posible, Partido Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista. En el 2000, se fueron Partido Democracia Social, el auténtico de la Revolución Democrática, Partido Centro Democrático, Partido Popular Socialista, el Partido Demócrata Mexicano, el Ecologista de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y, bueno, ahí está. Pero los personajes de estos partidos que perdieron su registro siguen siendo los mismos que mueven el tingrado hacia otros partidos que han ido reciclándose con otras siglas. Y ahí están presentes, dando la lucha, dando la batalla con otras siglas políticas. Bueno, comentando con Sergio Torres en ese momento, ¿no le fue tan mal al Movimiento Ciudadano? No, sacó el 7%. Sí, a ver, este, cuarta fuerza política en Sinaloa. Le decía por encima del PASC, pero ahí andan, ¿no? Está bajito el PASC. 6 puntos de feria contra 7 puntos de feria. Hay que esperar el Corte de Feria. Hay que esperar, sí, sí. Pero ese solo hecho ya le da, digamos, un buen resultado al Movimiento Ciudadano, a medida que ganó la presidencia municipal de Lota y que tuvo una muy alta votación en Madiraguato. No esperaba yo un resultado así en Madiraguato. Ese es otro asunto que ya luego íbamos viendo por ayuntamientos. Pero también logró representación, regidores, en el 75% de los cabildos. O sea, no le fue tan mal al Movimiento Ciudadano. Bueno, tiene asegurado una diputación pluri, sí, en el Congreso local, y probablemente una segunda con él, por cierto, con Sergio Torres. Sí, y ahí el tema es que si hubieran ido en alianza seguramente no les corresponde ni esto. Es decir, esa fue la jugada, esa fue la apuesta. Es más, hay estados como Campeche, donde quedaron en segundo lugar y se desplazaron a Xochitl a tercer lugar en las preferencias electorales de esa entidad, ¿no? Entonces, creo que el único estado donde lo ganó Xochitl fue Aguascalientes. Todos los demás los ganó Claudia. Oaxaca, incluso con una diferencia abismal. El 70% de los oaxaqueños dijeron que la votación era a favor de la cuarta transformación. Entonces, bueno, eso es interesante cuando ves los estados. Pero fíjate que algo importante. Yo creo que para lo que viene en este tema postelectoral, va a ser importante revisar dos cosas. Uno, el tema de las encuestas se tiene que regular, sin duda. Va a tener que entrarse a un tema de ser más escrupulosos en tanto a cómo se puede presentar cierta información para no caer en las mentiras. De todos lados, ¿eh? Las encuestas van a seguir haciéndolos. Pero se puede legislar como se ha legislado en algunos otros países. Sanciones. Con sanciones fuertes. Y el tema riguroso de las metodologías para que ciertos sí puedan ser verificables y que se puedan exponernos en otros lados del mundo. Tienen mucho control con eso porque influyen en la opinión pública, por un lado. Y por el otro también, el tema de las campañas de mentira. Estas pre-campañas en donde empezaron antes. Bueno, el movimiento de regeneración nacional, con más de un año de anticipación, con esto de las pre-campañas, de las corcholatas y todo eso, que también de una gran exposición y que rompe equilibrios con otros. Entonces, creo que son esos dos temas, el regular las pre-campañas y, por supuesto, el tema de la declaración de ganadores después de la jornada electoral. Eso también está regulado en otros países. Y estoy seguro que en México también deberíamos llegar a ese punto. Yo creo que son las tres cosas como que queda replantear para lo que sigue. Eso es. A ver, vamos a ver una imagen rápidamente del accidente en el paso inferior vehicular de Pedro Infante está cerrado, pero pueden, por la lateral, pueden circular. Ahí está la imagen de Jesús Verdugo, para que tomen precauciones, porque sí nos han estado enviando muchos mensajes. Ahí está la imagen. No tenemos más detalles. Esperemos que no sea de consecuencias. Este es Pedro Infante, paso inferior vehicular a la altura del Costco. Está cerrado. en estos Culiacán. Es una volcadura, me comenta Axel Avendaño. Es una volcadura. Bueno, ahí está la información. Busquen una ruta alterna. Bien. Estamos cerrando, Juan. Bueno, checando el número de movimientos, se van aquí en Sinaloa, por ejemplo, en la elección anterior, en el 21. Sí. Cuando tuvo registro, no tenía registro, ¿no? Sí, sí tenía, ¿no? Alcanzó. El 21 recuperó el registro. Sí, pero tuvo el 4.14%, sí, o sea, tuvo el 7%, tuvo el 3% más, pero estoy viendo, aumentó 20.000 votos, pero aquí al local hicieron mal trabajo, porque tuvo 20.000 votos menos que Maynes. O sea, los candidatos locales aquí en Movimiento Ciudadano tuvieron 20.000 votos menos que Maynes. Entonces, aquí localmente hizo un peor trabajo, si lo comparamos con la presidencia. Si lo comparas con la elección anterior. No, no, en esta elección tuvo Maynes 20.000 votos más. No, bueno, es el candidato a la presidencia. Por eso, pero, sigo insistiendo, sigo insistiendo, pero no fuiste local, ni siquiera alcanzar al presidente. Vemos el PRI, el PAN, por ejemplo, ahí andan Xochitl y esos votos, pero Movimiento Ciudadano local se quedó. Pero si comparas el voto de Movimiento Ciudadano local de este año con la elección anterior. Tuvo 20.000 votos más. La elección anterior. Sí, 20.000 votos, el PAN también tuvo 20.000 votos más. Ah, bueno, eso está. Pues sí, pero insisto, no tuvieron la capacidad de ni siquiera acercarse a la presidencia de la república. Tampoco hay que analizar los números fríos. Pueden vendernos piñas. Cuando nos vamos a los números, pues es que venden a vender piñas. Es que si lo quieres ver... A ver, los números son los números... O sea, ¿quién iba a superar a Maynes con esa publicidad que traía en los medios a cada rato de bombardeo? A ver, Xochitl y Claudia. Los candidatos locales, ni siquiera un espectacular... Claudia estuvo muy cerca con los candidatos diputados locales de Morena, muy cerca, también los del PAN con Xochitl. Es el que se más está en las brechas de Maynes. Me preguntan aquí... No vamos a llegar a ningún... Números, números. Que si Quirino va a ser diputado federal. ¿Era Pluri? No sé. No, no. Bueno, por lo menos nos... Me preguntan. No, pues es que ya saben cómo hacen las cosas calladitos. Ricardo Madrid, sí. Sí, Ricardo Madrid. Pero Quirino... Quirino no. ¿No? ¿Seguro? A mí ya... Según yo no. Yo ya estoy con la duda porque... Es muy calladito, Quirino. Bueno, Armando. Te hubiera dejado a la embajada. Hay que checar. No la dejó. Sí, no la dejó. Es una responsabilidad oficial. El servidor público, claro. Bueno, aquí en Sinaloa, también, hablando de perdedores y ganadores, yo creo que el PAS es uno de los grandes perdedores. Ve cómo impactó. Aquí el efecto WAS, el problema WAS, ese conflicto que se generó entre el PAS, PAS, gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial, yo creo que afectó drásticamente al PAS porque en la pasada elección, si hubiera seguido esa alianza PAS con Morena, estuviera cantando otro gallo a Héctor Merecio Cuen. Sin embargo, este conflicto lo llevó a separarse de Morena, con quien estuvo aliado en la pasada elección, y no, pues no, definitivamente ahora los números no le cuadran a Héctor Merecio Cuen. Al parecer va a lograr siempre que llegue una diputada, que es la señora de Cuen, va a ser diputada plurí, pero pues al Congreso local, sí, pero pues las cuentas, la verdad, al PAS no le salen, no resultaron, y es sin duda alguna el efecto de este conflicto político-judicial que se sigue todavía transitando. Y además como que ya tienen problemas internos, ¿no? Ya en el partido sinaloense. Por la misma situación, se generan problemas. Los estragos de la campaña también, ¿no? Bueno, está normalizándose ya el paso vehicular ahí en Pedro Infante, una volcadura, al parecer sin mayores consecuencias. Y lesionados. Que bueno, era lo más importante, ya se está normalizando. Gracias a Jesús Verdugo, que está ahí en el lugar. Ya no tuvimos tiempo de un reporte, pero les informamos a quienes están sintonizando y a quienes nos siguen en redes sociales. Nos vamos con esto, Jesús, muchas gracias. Sí, muy bien, buenos días. Gracias, Juan, gracias. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, a todo el estado, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásenla bien. Muchomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.